Luego de que Morena por primera vez pusiera a Ricardo Monreal en una terna incluidas las donde están todas las corcholatas, recordemos esta carta que se filtró, que mandó la dirigencia nacional de Morena a los diferentes gobernadores para pedirle su apoyo rumbo a las elecciones del 24. Esto con el objeto claro de evitar que se cometa un nuevo fraude como ya nos ha demostrado la oposición y el INE que están dispuestos a hacerlo. Y es que en esta carta se consideraba aspirantes presidenciales a Dan, a Claudia, a Marcelo, pero también a Ricardo Monreal, con lo cual él celebró esta posición de parte de la dirigencia nacional, estaba incluso publicó un video en el que hacía entrever que estaba muy contento con la decisión del partido. Pero un par de días después se fue a darle una entrevista a una periodista chayotera, a Adela Micha, y es que ya conocemos la calaña de esta periodista, le metemos comillas. Y allá fue Monreal a despotricar en contra de las demás corcholatas, a burlarse del accidente del metro, a asegurar que la factura de la Delfina le saldrá caro por la pedida de moches que tenía ella a los maestros. Y encima de esto, asegura Monreal, de nueva cuenta, es necesario y le exige a la dirigencia piso parejo. Regresa Monreal a las andadas. De esto y más nos va a platicar Emilio C.P. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, público. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es, señoras y señores. Para este video ya tenía que no hablaba de este personajazo y es que ha vuelto a soltar la polémica como de costumbre. Ustedes ya saben de en quién hablo. El protagonista de este video es nada más ni nada menos que el buen Ricardo El Monri Monreal. Y es que acusó de que hay cancha dispareja, aunque este mismo esté en la lista de las corcholatas. Pero vámonos, recio, con toda la información y a deslozar el tema. Y es que sí, para los que no lo sepan, este señor fue considerado en la lista de aspirantes a la candidatura. O sea, ya sé, parece algo irreal, pero es así. Pero bueno, Monreal se mostró, la verdad que sí, ¿no? Hay que decirlo, contento con la noticia. Empezó a alardear, pues como siempre. Y todo, todo me dio bien hasta ahí, ¿no? Lo que es, lo que vamos a tocar en este video es su nuevo gesto de falta de respeto. Ya que pese a que le dieron este chance y consideración, luego, luego, Ricardo El Monri Monreal volvió a acusar que hay supuesta cancha dispareja dentro del Instituto Político Camino a los Procesos Electorales del Próximo Año 20-24. Se mostró bastante, pero bastante prepotente, siendo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Le faltó, claro que sí, le faltó ética al señalar que el ser incluido en el grupo de cuatro posibles sucesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo aleja de su objetividad ni del análisis sereno, sí como no. Y como es de costumbre, ya saben, ¿qué más hizo? Pues un video de lo más bonito, con él bien centrado en la cámara, como siempre, alta definición, hablándonos frente a frente. Este video lo subió a sus redes sociales ayer, 23 de enero del presente año 2023, y ahí mismo fue cuando mencionó que él continuará con sus intenciones a pesar de no ser referido con la misma frecuencia que nombra a las otras corcholatas. Y pese al poco apoyo también que tiene al interior del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Una barbaridad tremenda que vamos a comentar después. Pero ya vámonos de una vez a ver su video, la sección titulada Monri vuelve con otro video para hacerse el que no ha hecho nada malo a su propio partido y a AMLO. Esa sección va a dar inicio a continuación, le ponemos el video ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos en pantalla, estamos en Twitter, cuento oficial de Ricardo Monreal. Antes de poner el video, se me pasó a decirles, puso algo en la descripción, puso esto. El 2023 será un año de complejidades en el que la unidad será indispensable para poder ratificar el triunfo electoral en 2024. Ser incluido en la lista de cuatro posibles sucesores del presidente Andrés Manuel López Obrador no me aleja de la objetividad ni del análisis sereno. Lo mismito que les acabamos de comentar. Ahora sí, sin más preámbulo, abre el video. ¿Qué tal amigos? Ahora que hemos iniciado el año, estamos viviendo momentos complejos en la actividad pública y particularmente en la actividad política. Este año, los partidos políticos y las coaliciones tendrán que definir quién será su candidato o candidata. Por eso será un año lleno de complejidades. Nosotros vamos a continuar luchando, a pesar de que no somos referidos con la frecuencia que lo son otros u otra. A pesar de que inició enero incluyéndonos, pero con una cancha dispareja, en donde nosotros tenemos que luchar para emparejarla y que es difícil. Pero a pesar de todo eso, creo en la gente, creo en la militancia, creo en los simpatizantes, creo en los ciudadanos que no tienen partido y que no profesan una ideología radical. Por eso es que estoy luchando, porque soy uno como tú, que proviene de abajo, de la cultura del esfuerzo, que como a ti no nos ha dado gratis nada, que como a ti nos ha costado todo para estar en el lugar que estamos. Sí, orgullosamente soy de la clase media, sí, tengo aspiraciones, como muchos otros mexicanos, porque yo nací en una familia cercana a la pobreza y sí tenía aspiraciones de ayudar a los míos a salir de esa pobreza. Como yo salí de esa pobreza, quisiera que millones de mexicanos y mexicanas a través de la educación y de la cultura del esfuerzo salieran adelante y es legítimo aspirar a tener un mejor nivel de vida, sin egoísmos, sin ninguna actitud facciosa y sin ninguna actitud que raye en la envidia, en la discordia. El que tú puedas decidir entre los cuatro libremente, me permite llegar a ti. Nadie nos debe de imponer, nadie nos debe de obligar por quien simpatizar de los cuatro aspirantes a suceder al presidente López Obrador. Por eso me atrevo a dirigirme a ti, para decirte confía, soy un hombre de fe, creo en Dios y creo que México es lo que nos une. Creo en México porque es grande y es un enorme espacio de convivencia al que tenemos que reconciliar, al que debemos reencontrar y al que debemos revalorar. No tenemos dinero, no disponemos de equipos pagados, no disponemos de patrocinadores económicos, además de ilegal podría resultar una ventaja indebida para los demás compañeros. Yo voy a respetar la ley, voy a respetar la constitución, porque soy abogado formado en la universidad pública y porque he realizado estudios de especialidad, maestría y doctorado en la UNAM. Pero sobre todo, porque soy maestro del posgrado de la UNAM y no voy a traicionar lo que enseño. Lo que enseño es respetar el derecho, lo que practico es respetar. Pues hoy lo tuvieron Ricardo El Monri Monreal en un video más, uno muy inspiracional diría yo. Como bien lo oyeron, pues la primera parte del video nos está diciendo prácticamente que no tiene el mismo apoyo que sus demás compañeros, que el resto de las corcholatas. Se pone como víctima cuando él mismo se ha ganado este supuesto piso disparejo, esta cancha dispareja. Porque lo único disparejo es la confianza. Y no solo hablamos de la confianza de Morena hacia Monreal, hablamos de la más importante, que es la confianza del pueblo. No se trata de un sabotaje, no se trata de un menosprecio sin razón. Se trata de que ya son varias que nos ha hecho este señor y cree que tenemos la memoria corta. Y claro que no, bien merecido tiene este supuesto piso, cancha, dispareja. Y bueno, también en la otra mitad ya del video, que sí fue un poquito largo la verdad, no se los avisé, pero pues la verdad era necesario verlo todo. Ya en la segunda parte del video, pues se enfoca en decir que lo que más necesita es el apoyo del pueblo. Que él entiende, que nunca ha sido rico, que no tiene dinero para hacer una campaña increíble. A igual como que se hizo otra vez la víctima, se aprovecha de una situación económica y la victimiza. Él pide que lo apoyen en las redes sociales, pero la verdad, no creo que lo vayan a hacer. Como decimos, ya son muchas de este señor, así que mucho apoyo no creo que vaya a tener. Y ya para finalizar, pues con lo que dijo, menciona sobre su profesión y sus funciones en la UNAM. Cosa que ahorita tal vez no es lo mejor por mencionar, ya que la máxima casa de estudios del país no ha tenido como que mucho prestigio que digamos últimamente. Ya ustedes saben a qué me refiero. Pero bueno, esa es la información que les traemos. Monry tratando de ganarse al pueblo con estos videos inspiracionales. ¿Lo logrará? Lo dudo. Pero así está la cosa. Dejen su opinión aquí abajito en la caja de los comentarios. Y dicho lo anterior, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, dejen su like, suscríbanse y compártanlo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.